Un saludo para todos, buenos días a todos y a todas. Mi primera palabra es un agradecimiento para los organizadores de este quinto taller de innovación educativa, en especial al doctor Pedro Manuel Hernández Castellano, también agradecimiento a los colegas de ingeniería, industrial y civiles, y por supuesto a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. El proyecto que presento lleva el título de Empoderamiento Femenino Educado para la Incentivación del Talento Aestén, con el acrónimo Empodera, que ha resultado subvencionado de la convocatoria de proyectos competitivos de la Fundación Cajacanaria de la Caixa, obteniendo una financiación de 51 mil euros para tres años de realización. Este proyecto surge del estudio de los desequilibrios de género en la gestación o gestión de talentos femeninos. Hemos observado y hemos analizado cómo en España esos desequilibrios que había en ese igualdad de género en la educación han desaparecido en las últimas décadas, pero sin embargo hay otros aspectos que se han mantenido. O sea, que la progresiva presencia de las mujeres en los niveles educativos, pues ha ido superándose en índices de matrícula, sin embargo, esas matrículas, pues, son desequilibrios dependiendo en qué ramas de reconocimiento. De manera que se han seguido proyectando y reproduciendo actitudes científicas. Esas desigualdades se manifiestan de una manera más notoria en la elección de las carreras técnicas, es decir, de ciencia, de tecnología, ingeniería y matemática. Si analizamos las estadísticas del Ministerio, y en concreto para el último año, para 2019-2020, observamos cómo hay un desequilibrio de género en las ramas de estudios universitarios. En total, el censo de mujeres estudiantes universitarias cuenta en torno al 60% de las artículos en total, que si las desagregamos por ramas de conocimiento, observamos que son mayoría en una rama y, sin embargo, en otra, pues tienen un nivel deficitario. Por ejemplo, en la ciencia de la salud, las mujeres representan el 70,3%, en arte y humanidad el 63,6%, en ciencias sociales y jurídicas el 59,8% y en ingeniería y ética el 25%. Pero si aún desglosáramos dentro de las ramas técnicas, pues observamos que en determinadas especialidades, aún la presencia de las mujeres no llega ni siquiera al 12%. Las desigualdades de género que hemos observado en el acceso a los estudios científicos, pues es lo que nos ha llevado a plantearnos nuestros proyectos de investigación. Las evidencias científicas ponen de manifiesto que las diferencias entre hombres y mujeres en abordar carreras entes no se deben a factores cognitivos ni de capacidad, sino a aspectos motivacionales, actitudinales, así como a expectativas y de plan vivenciales. Es decir, que conllevan una carga implícita de este restrito de género. Cuando el foco se centra en el alumnado con estas capacidades, también se observa una clara desigualdad a favor de los niños en lo que se refiere al diagnóstico y en participación en programas para el alumnado de altas capacidades. Porque es cierto que la familia se preocupa más ante el caso de tener un hijo o varón que tiene altas capacidades y procura canalizarlo en otro lado, e incluirlo en los programas de altas capacidades. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de las niñas. La finalidad de este proyecto, por lo tanto, es dos. Primero, detectar e identificar a la columna con talentos de cursos en educación secundaria para eliminar discapacidades científicas de género a nivel educativo y concienciarla sobre sus capacidades de cara a su desarrollo académico. Es importante abordarlo en secundaria, porque ella desde secundaria es cuando comienza a manifestarse esa desigualdad. Y de hecho, en las funciones del bachillerato, pues se observa cómo hay una menor tendencia hacia la menor presencia de las alumnas en la rama científica y tecnológica. En segundo lugar, se pretende incentivar el asentamiento a carreras tecnológicas y de ingeniería en estas alumnas con capacidades y talentos. Es decir, que tanto se trata de identificar a ese grupo de alumnas con capacidades, cómo canalizarla, incentivarla hacia esas carreras técnicas. El equipo de investigación es un equipo amplio, es un equipo multidisciplinar e interuniversitario. No solo está conformado por profesores o profesoras de la Universidad de La Laguna, sino que también participan profesoras del País Vasco y profesoras de la Universidad de Pico. Ese equipo, pues digamos que lo hemos agrupado por distintos ramos de conocimiento, un grupo de educación, profesor José José Hernández de la Universidad de Vivo y que le habla de la Universidad de La Laguna, de Psicología, profesora Leide Aperriba Laguno del País Vasco, África Bote del Rosal de la Universidad de La Laguna y Lorea Porta Barría del País Vasco. Hay otro equipo conformado por profesoras de Ingeniería, profesora Peña Fabiani Bendicho, María Belén Belián Batista, Silvia Alonso Férez y Verónica Pino Anteba, todas de la Universidad de La Laguna. Así que también contamos con una profesora de Derecho, la profesora María Danza Sustalzadilla Medina de la Universidad de La Laguna. Este equipo amplio y diverso, pues se ha agrupado de tres cameras para poder lograr los tres competitivos propuestos. El primer grupo, que hemos organizado, pues se compone por expertas con una amplia experiencia profesional en el área de talento y altas capacidades que son necesarias principalmente para la primera fase del proyecto, en la que se pretende crear un instrumento de detección para alumnado de altas capacidades y así facilitar la detección online, fomentar acceso directo a la detección y por tanto favorecer su ampliación global. El segundo grupo cuenta con especialistas en género quienes se comparan del diseño e implementación de un programa presencial y online cuya finalidad es eliminar disqualidades entre el tipo de género a nivel educativo y concienciar a estas alumnas sobre sus capacidades y potencialidades de cara a su desarrollo académico. El tercer grupo, de profesorados, de investigadores, está formado por mujeres docentes universitarias de carrera en interno, quienes se encargarán del diseño e implementación del segundo programa de intervención basado en un sistema de mentoría en el que se presentarán contenidos de interés en ciencia y tecnología, así como modelos femininos involucrados en investigación científica y carrera en interno. De manera que nos encontramos con el primer grupo, que son profesoras especialistas en talentos y altas capacidades, son profesoras de psicología, el segundo grupo pues serían los profesores de educación y de derechos que trabajan en temas de género y el tercer grupo sería la profesora experta en la carrera estética. Lo que pretendemos, aparte de la incentivación del STEM, la detección de esas alumnas con más capacidades y el fomento hacia la carrera en STEM, pues, para lograrlo, pretendemos crear una plataforma, una plataforma que permita canalizar a esas alumnas hacia las distintas actividades. Y por supuesto, nos estamos centrando en la enseñanza secundaria, que es donde hay que potenciar y canalizar las actitudes hacia esas carreras STEM. Digamos que, digamos que habría que enfrentar ese talento que ya están demostrando, pero que sin embargo, por una serie de estereotipos, de condicionantes de género, pues no se canaliza hacia esa carrera. En lo que se refiere a medio y a largo plazo, ese proyecto tiene como una de sus actividades principales la creación de la plataforma Empoderan. Esa plataforma contendrá los programas de intervención en formato online y permanente. Se trata de que sea un contenido no solo para aplicarlo en la vacuna o en las universidades que están implicadas en el proyecto de investigación, sino que se pretende que ese contenido sea fácilmente extracurable a otras comunidades autónomas, así como, digamos, lograr que se difunda para implementar el alcance y el impacto de la población deseada, que es precisamente en el caso de la alumna de enseñanza secundaria, donde estamos detectando esas diferencias de género marcadamente señaladas en el acceso a la institución STEM. Precisamente, desde la secundaria, habría que fomentar el talento, pero también habría que abordar esas desigualdades en la elección de las carreras STEM, de manera que, por un lado, nos encontraríamos ante la gestión del talento femenino, y, por otra parte, potenciarlo y, a la vez, canalizarlo para que el desarrollo y la opción de las carreras STEM. Digamos que ahí nos encontraríamos explicando al proceso de enseñanza y aprendizaje unido a la superación de esos estereotipos de género. Ha sido importante para este proyecto contar con el programa de mentoría de Atenea de la Universidad de La Laguna, con el que participamos en un programa de altas capacidades. Este proyecto lo estamos iniciando desde el primer año. Hemos dicho que la alumnación va a ser de tres años. Este año, pues, estamos desarrollando todo el marco teórico. Hemos iniciado varios trabajos finales de grado y varios trabajos finales de máster. Tenemos tres tesis doctorales y también tenemos previsto incorporar un doctor a partir del... Doctor o doctora a partir del segundo año del proyecto. Es un proyecto ambicioso, pero es cierto que es un proyecto en el sentido igualitario y un poco respondiendo a las necesidades de la sociedad actual. Donde nos encontramos que las mujeres están sobre representadas en determinadas carreras, en determinadas titulaciones, en determinados estudios y aparecen intrarrepresentadas en otras titulaciones y no solo en las titulaciones, sino también en el mercado laboral. Es, por lo tanto, una necesidad importante en la sociedad conseguir que las mujeres accedan en mayor número, en mayor proporción a la carrera en STEM y, de igual manera, a las profesiones en STEM. En este sentido, pues, pretendemos potenciar esos talentos y esas capacidades femeninas ya detectadas desde la enseñanza secundaria para canalizarlas en el estudio STEM, en los estudios universitarios y, a su vez, en el desarrollo profesional. Bueno, pues, esto es, a grandes rasgos, la idea de nuestro proyecto. Les agradecemos su atención a la vez que les pedimos disculpas por los problemas con el sonido. Por otra parte, también decir que la Universidad de La Luna suele trabajar con otro programa, de ahí también mide conocimiento cómo se utilizaba el programa STEM. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de todo para, si necesitan, pueden hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. 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 Gracias.